Le voy a pedir a mi compañera Claudia Córdoba, lindísima ella, que sea la encargada de presentarles a nuestra siguiente estrella, a nuestro siguiente jurado que va a tener el gusto de cantar para ustedes. Así es, señor Velasco, muchísimas gracias. Quiero presentarles a una gran mujer, a una gran estrella. No es nada fácil y además ella está con nosotros como invitada también, como jurado en el décimo tercer festival OTI. Ella inició su carrera artística en España cantando baladas románticas. Sin embargo, a lo largo de su vida, como cantante, ella ha interpretado canciones flamencas y temas rancheros. Ha vivido tanto la fama y la fortuna como el retiro voluntario. Actualmente es la intérprete predilecta del famoso cantautor mexicano Juan Gabriel. Ella hoy nos trae algo nuevo de su producción discográfica. Ella nos canta diferentes. Con ustedes, Rocío Durcal. Que vives solo triste y angustiado. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, que lloras noche a noche y que no duermes. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, pues yo jamás te di motivos para estar así. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, pues yo jamás te dejo en la vida. No es justo y no es normal que llores tú por mí. Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida, Que por conocerte en tu pecho hayas hecho una herida Por Dios, vuelve a la calma, te quiero con el alma Pero solo como amigos, entiéndelo bien ¿Por qué no me comprendes de una vez? No sabes bien si yo jamás te di motivos ¿Por qué no me comprendes si tú y yo somos solamente amigos? Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Tú por mí Ya no llores más Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!